Sigo mirándote a ti Aunque conozca una diferente Cada fin de lo voy a conseguir Mi mirada es para ti Sigo mirándote a ti Aunque ya no sé si te llamas Lorena María Cris o Patry Otra diferente en mí Ya no sé si salgo para no pasarlo mal O para pasarlo bien Ya no sé qué diferencia queda Entre Miri y Miguel Volví a repetirlo otra vez El vaso no sabe tan mal Cuando es al lado de usted Sigo dando vuelta a la isla Quemando goma en la autopista Aunque mis copies ya no me asistan La siguiente me espera en buena vista Me gusta su cuerpo revista Aunque me vacía cuando me habla de lista Prefiero cuando realista Y admite que le gusta a esta farturista Lo suyo es esta farturita lo sé Lo mío es esta farla a ella Diciéndole que puedo darle más de lo que puedo ofrecer Me arrepentiré Dándole vueltas al hielo Recreando lo que no pudo ser Unas veces me miro por dentro Y otras me como el techo Otras aguanto el aliento Y me castigo por todo lo que he hecho No tengo derecho a vivir así Sigo pensando en años que perdí La puerta en mi casa se hizo chiquita Al volver de París Sigo mirándote a ti Aunque conozca una diferente Cada fin de lo voy a conseguir Mi mirada para ti Sigo mirándote a ti Aunque ya no sé si te llamas Lorena, María, Cris o Patry Estás diferente a mí Y ya no me sirve Estás todos los días botado y festejando todos los fines Te muevo, te rinde, mami Si ya no me sirve This is the realness I got so much in business, yeah, yeah Me muevo como el agua y me escapo como el gas No verte me da más agua y me da por jugar con hash Me siento solo y más insisto en seguir yo detrás Me siento un bobo cuando pienso en los que ya no están Y si me olvidaron los exes Y si te hice daño lo siento Cogí un par de kilos otra vez Por la ansiedad de que se me haya muerto Mi madre lo nota en mi cuerpo Que odio mis ganas de ir al aeropuerto Quiero encontrarme el 24 abierto Para olvidarme del resto Yeah, pa' olvidarme del resto Yeah, yeah, pa' olvidarme A ir más mixes y masters Bolsa vacía y heart Pinta labios y en muerte Fue lo que quedó cuando me dejaste Fue lo que quedó cuando me dejaste A ir más mixes y masters